Estos son los cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Como en todos los programas, la cosmiatra y esteticista Jenny Acevedo informa a los interesados los distintos cursos que semana a semana se inician en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética a su cargo. En ese sentido pone en conocimiento que el próximo 9 de marzo dará inicio al curso de peluquería integral proyectado en nueve meses de duración. El sábado 12, destinado a profesionales con nociones de pelicuría, comenzará el curso de podología. Es una clase semanal de tres horas de duración durante cuatro meses con prácticas en instituciones fuera del Centro de Estudios. El lunes 14 de marzo a partir de las 9.30, la propuesta es de Estética Corporal con Uso de Aparatología de nueve meses de duración dictado por Jenny Acevedo. El abanico de posibilidades se extiende al martes 15 de marzo, oportunidad en que se inicie el curso de cosmiatría superior de cuatro meses de duración. Todos los cursos son de cupos limitados, permitiendo la incorporación de conocimientos de manera muy personalizada con prácticas constantes que incrementan la formación profesional y la posibilidad de una salida laboral inmediata. Además de la propuesta de cursos, están disponibles perfeccionamientos de cuatro meses de duración en las áreas de aparatología, de enaje linfático, técnicas de spa, colorimetría y reflexología. Para mayores informes y reserva de cupos, los interesados deberán dirigirse a la sede del Centro de Estudios, ubicado en Misiones 1470, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y también sábado por la mañana. Te amo, pero no quiero.